¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición central de Noticias en 5 minutos, el servicio informativo de Cutralcó al Instante, edición central de martes 11 de mayo del 2021. Y antes de ir a la información, acordate que queremos que seas parte de esta edición central. Hacenos tus comentarios porque los vamos a estar leyendo y contestándote en tiempo real en la transmisión en vivo de esta edición central. Vamos ahora sí a la información porque venció la conciliación obligatoria del gremio petrolero y tendrían un nuevo aumento. Los detalles los tiene nuestra compañera Cecilia Sobero. Los petroleros tendrán una semana clave porque se podría definir cuál será el aumento salarial. En el día de mañana vence la conciliación obligatoria y habría una audiencia con las petroleras para discutir cuál será el incremento de los salarios. En principio rondaría el 30% que se suma al 15% ya recibido y entonces sería del 45% para este 2021. En la sesión de hoy del Consejo Deliberante de Plaza Wincul se aprobó la ampliación del cementerio local. Compartimos la palabra de la Presidenta del Cuerpo, Marga Yunes. Sí, se amplía el cementerio municipal hacia el lado sur tomando como referencia el costado del canal colector, el lote 176, que son una superficie aproximada de 3.000 metros cuadrados. Se autorizó hoy al Ejecutivo a realizar la ampliación del cementerio que en pocas semanas van a comenzar a hacer el cerramiento con bloques que son elaborados desde el municipio. En otro de los temas, un hombre que robaba a mano armada fue condenado a prisión. Lo cuenta Cecilia Soberón. Gracias Darío. Gracias Darío. Y antes de seguir con la información, no te olvides de pasar a buscar tu picada por Oro Negro Almacén. En Avenida del Trabajo 485, en pleno centro de Cutralcó, vas a encontrar la más amplia variedad en quesos, fiambres y vinos. Todo eso y mucho más en Oro Negro Almacén. Y ahora sí, seguimos con las noticias, porque se cumplió un nuevo aniversario, cuatro años de la muerte de Don Dante Bayoco, uno de los máximos referentes del tango en la localidad. Desde Cutralcó al instante, este es nuestro homenaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Y el consejito, por supuesto, es que sigas cuidando tu corazón. Por eso el doctor Nicolás Gambatza es un médico cardiólogo que cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios. Seriedad y confianza, saca tu turno telefónicamente al 2942-432-694 y al 153-6462. Actualizamos las cifras del COVID-19. Según el comunicado más reciente del Hospital Complejidad 6, se detectaron 56 nuevos casos. Son 22 los recuperados en la comarca. El total de casos activos es de 408. Por desgracia, hay que hablar de dos personas fallecidas. Y los casos nuevos en toda la provincia son 630. El total de activos en todo el territorio neuquino es de 4717. Y no te olvides de pasar por la tienda virtual de Anadel Calzados, Anadel Deportes. Allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria. Todos los talles y modelos y además compras desde donde sea. La web www.calzadosanadel.com.ar Laik nos dice que la situación meteorológica para mañana será con cielo parcialmente nublado. Máxima de 20 grados centígrados. Sube un poco la temperatura. Mínima de 3 grados bajo cero por la mañana. Viento, apenas una brisa del suroeste a 6 kilómetros por hora. Punto final para una nueva edición central de Noticias. En 5 minutos el resumen informativo de Cutralcó al instante. Gracias como siempre por estar del otro lado. Los esperamos mañana por esta misma plataforma. Y no se olviden, siguen las noticias a través de cutralcó al instante punto com y de todas nuestras redes sociales. Que tengan un excelente descanso. Hasta mañana.